...que nos presentamos en municipios que aglutinan al 85% de la provincia. Es cierto que si el porcentaje queda muy diluido, si lo comparamos con el número de municipios en los que nos presentamos, que apenas llegamos a poco más del 10%, presentamos candidaturas en unos 26, 27 municipios, que es donde tenemos presencia más o menos estable. Y el esfuerzo que queremos hacer es animados un poco también por los buenos resultados, siempre los hemos considerado como buenos. En Izquierda Unida los buenos resultados que tuvimos en las últimas elecciones europeas por tener el referente más cercano en el tiempo. El estudio y el detalle de esos resultados nos hace pensar que hay mucha gente en la provincia, en muchos municipios de la provincia, en los que no tenemos ni presencia institucional ni grupos de trabajo estables, que nos está esperando, que está esperando de Izquierda Unida y que cree en el proyecto de Izquierda Unida, aunque sea a nivel nacional o con el referente de las europeas. Hemos detectado que hemos tenido porcentajes de votos importantes en municipios, como decía antes, que apenas tenemos presencia, vamos, que no tenemos presencia institucional y ni siquiera contactos ni mucho menos afiliados. Y pongo cuatro ejemplos en municipios de cierta entidad. En Cigales, por ejemplo, tenemos un 10,20% de los votos que hemos obtenido en las últimas europeas. René de Odezgueva con casi el 12%. En Mojados, el 10,44%, Villanula, el 11,21%, La Seca, Traspidero, rondando también el 12%. Incluso en Aldea de San Miguel obtuvimos un 25% de los votos. Por lo tanto, eso nos anima a hacer un esfuerzo y a intentar llegar a esos municipios, llegar a, no tanto a, pero eso ya hablará un poco más Alberto, cuál es el objetivo de esta campaña, no tanto a llevarles nuestras propuestas, como a intentar recoger su problemática y sus necesidades. Para eso, para dinamizar esta campaña, a través de nuestra página web, hemos habilitado un espacio bajo la campaña y el lema Tú cambias tu pueblo, que se tendrá acceso a través de este banner que hemos instalado en la página de inicio de Izquierda Unida, que es... ¿Dónde está el banner? El banner es Tú cambias tu pueblo, localidades vivas con derechos y servicios. Ese es el lema de la campaña. Y picando sobre ese banner nos lleva a un espacio en el que, bueno, es un poco la presentación de la campaña donde explicamos un poco qué queremos conseguir con esta campaña. Como os decía antes, no es tanto hacer llegar nuestras propuestas a los municipios, como recoger sus inquietudes y sus necesidades en el propio municipio. Por eso, tenemos aquí habilitado un espacio en el que, a través de una identificación, que puede ser, evidentemente, siempre a través de un correo electrónico, para poder contactar con ellos a través de un correo electrónico. Estos serían los campos, digamos, obligatorios. Correo electrónico y el municipio en el que reside para tener una referencia. Y luego, que tuviesen la opción de que nos hagan llegar esas necesidades, esas prioridades que puedan entender en su pueblo o qué quitarían o qué pondrían en su municipio. Esto nos lo enviarían y nosotros nos pondríamos en contacto con ellos y les daríamos traslado a la respuesta, en caso de que fuese una propuesta, o sea, una pregunta concreta, o si fuese el plantear alguna iniciativa, pues, para intentar solucionar la problemática que nos plantea. Hay varias cuestiones, varias cuestiones que se pueden hacer. Tenemos, yendo aquí, un apartado de preguntas y respuestas. Estas son una serie de preguntas, también un poco encaminadas, para que la gente pueda saber qué debe de hacer en caso de... Bueno, pues lo más importante, la idea de estas preguntas es irlas rotando y cambiando en función de las necesidades y los planteamientos que nos vaya haciendo la propia gente. Pero bueno, en principio lo hemos abierto con unas preguntas tipo, como por ejemplo, cuando hay elecciones para renovar el ayuntamiento y las cortes, pues picando sobre la respuesta, se abre un desplegable y da la contestación de eso. Las próximas elecciones serían el 24 de mayo de 2015 y incluso tiene un acceso a la propia ley electoral para aquellos que quieran ampliar su información. ¿Quién forma el ayuntamiento? Los distintos tipos de ayuntamientos y cómo se regula cada ayuntamiento. Sistema de listas abiertas en los de menos de 250 habitantes. Bueno, esas preguntas que mucha gente que tiene inquietudes en los municipios y que siempre nos hace, sobre todo a la hora de querer plantear cómo llegar al ayuntamiento. ¿Quién puede presentar candidaturas y cómo se hacen los trámites para presentarse? ¿Qué competencias tiene un ayuntamiento? ¿Y cómo se formulan las quejas o las propuestas de los vecinos o vecinas? Esta es importante porque evidentemente en aquellos municipios donde tenemos representación a través de nuestros representantes en el propio municipio sí que podemos trasladar esas inquietudes, pero en muchos municipios y es algo que desde Izquierda Unida siempre hemos luchado y planteamos por implantar la participación ciudadana en los ayuntamientos y no todos los ayuntamientos disponen de ese apartado de robos y preguntas para el público que se habilita en algunos de los municipios para que puedan presentar sus quejas o iniciativas o sus preocupaciones a los plenos municipales. Entonces, esa es otra de las cuestiones y nosotros desde Izquierda Unida es lo que queremos, entre otras cosas, combatir con esta... Luego hay otros desplegables con noticias donde iremos articulando y metiendo, evidentemente, a partir de hoy, las distintas noticias relacionadas con los municipios de la provincia que se vayan produciendo materiales, otro apartado de materiales para que la gente también tenga sobre todo destinado a aquellos que quieran colaborar y participar con Izquierda Unida en los distintos municipios y un enlace a los últimos resultados de las elecciones municipales del 2011. Esto nos llevaría a los distintos resultados de la provincia por municipios para que la gente tenga ese acceso. En definitiva, es facilitar a la gente información sobre cómo, cuándo y dónde puede presentarse para participar en la vida política municipal. Y ahora, Alberto, os explico un poco más cuáles son los motivos que nos han llevado a presentar esta... Bueno, como decía Salvador, la intención que Izquierda Unida se plantea a la hora de poner en esta campaña es la de ser una herramienta, una herramienta para la gente que en el medio rural está teniendo ideas, propuestas, iniciativas, quiere compartir su análisis de la realidad con otras gentes de los pueblos de Valladolid. Por eso queremos ser herramienta para estas personas. Queremos que sean visibles estas realidades que se viven en nuestros pueblos y queremos, sobre todo, sumar esfuerzos. No se trata de que haya gente que se acerque, que incorporase a Izquierda Unida, que es fenomenal si se hace. Se trata, sobre todo, de intentar sumar, generar sinergia entre la gente que podemos participar en instituciones y entre la gente que es mucha, la gente que tiene en marcha iniciativas en el medio rural. Y queremos que Izquierda Unida apoye e impulse esta realidad de cambio que entendemos que se puede dar en nuestros pueblos. Porque creemos en el medio rural, creemos que tiene un potencial enorme y nos planteamos claramente que hay mucha gente que no tiene esta visión porque con la reforma del régimen local hemos podido comprobar cómo los municipios van perdiendo capacidad para ser ellos mismos protagonistas de los procesos de cambio. Y esto es algo que Izquierda Unida siempre da por bandera. Ha de ser la propia gente, la población, las personas afectadas por un problema determinado quienes han de ser protagonistas. Y esta reforma está dejando a los municipios prácticamente sin competencias para impulsar estos procesos de cambio o para desarrollar su potencial. Para nosotros no se trata únicamente que también de poner en marcha políticas justas para todas las personas y para todos los municipios, sino de desarrollar políticas inteligentes que desarrollen el enorme potencial que pensamos que tienen nuestros pueblos. Y que podamos resaltar el valor fundamental que para medio rural tienen las personas con iniciativa y el desarrollo también de políticas preo, económicas, sociales con carácter endógeno. Bien, nosotros como venimos haciendo en cada municipio, planteamos que es importante darle protagonismo a las personas y poner en valor cada municipio. Y decimos cada municipio de manera intencionada, porque es cada municipio. No compartimos que haya políticas de desarrollo rural con un carácter estándar. Los municipios no son todos iguales. El medio rural de Valladolid y del conjunto de Castilla y León es muy diverso y no sirven ya las políticas estándar planificadas para 200 municipios. Cada municipio tiene su realidad y cada persona está enfocándola de distinta manera. Por ello también el objetivo de esta campaña es poder conocer y poder hacer visible cada una de las realidades. Porque entendemos que las políticas, hay partes que son comunes pero hay partes que tienen que ser distintas para cada uno de los pueblos. Y nos encontramos con realidades nuevas, relativamente nuevas en el medio rural, como esta presencia de personas jóvenes que están optando por irse a vivir a los pueblos porque entienden que es una manera mejor para enfocar la crisis económica. Hay muchas personas jóvenes que se van a vivir a un pueblo, que buscan una vivienda, que la arreglitan, que van a vivir a la casa de sus padres, que buscan un empleo bien con carácter de monógeno desde lo que el pueblo ofrece o bien planteando propuestas nuevas de desarrollo. Y nos parece que la presencia de lo que se ha venido a llamar los neorurales está cambiando la fisonomía de algunos pueblos, por tanto también ha de cambiar la forma que tenemos de enfocar las políticas que se dirigen a ellos. En definitiva, pensamos que estamos dando muchos pasos desde Izquierda Unida para intentar potenciar la realidad de nuestros pueblos, que este es uno más, que estamos recorriendo la práctica totalidad de los pueblos de América Unida y de diferentes personas para encontrarnos con la gente que se mueve en los pueblos. Y esto lo que trata es con una herramienta sencilla, bueno, a partir de nuevas tecnologías, de acercar un poco más a esta realidad. Venimos a sumar, venimos a decir que no nos resignamos ante el medio rural, hay que cerrarlo, ni muchísimo menos, que hay potencia de desarrollar, que los problemas son muchos, pero que entendemos que podemos afrontarlos, podemos afrontarlos sobre todo desde el protagonismo de la gente, que es de lo que se trata. Y bueno, si tenéis alguna posibilidad de comentar, alguna pregunta. Sí, ya, Salva, ¿en cuántos pueblos os presentasteis en las pasadas y en cuántos os vais a presentar a estos, ya lo sabéis o no? Pues, nos presentamos en 27 municipios, ya os he dicho que era poco más del 10% de los municipios, aunque eso sí que llegamos al 85% de la población. Pero es cierto, y estamos trabajando, evidentemente, para ampliar sustancialmente ese porcentaje de municipios donde nos presentamos. Precisamente esta campaña es para intentar llegar a donde no hemos llegado de otra manera. Eso te iba a decir, es una forma de decir a la gente, aunque no tenemos candidatura, vais a estar presentes en la política que esté unida por lo menos en la provincia, ¿no? Claro, claro. Nosotros, a pesar de nuestra visión crítica de la diputación, siempre lo hemos dicho, la diputación está ahí y mientras esté, será la herramienta que Izquierda Unida utilice para llegar y solucionar la problemática de esos municipios. Y, evidentemente, a través de las nuevas tecnologías es lo que queremos explorar para llegar a contactar con esa gente que, como os he dicho, creemos que está esperando Izquierda Unida. Hay gente que cree en el proyecto de Izquierda Unida porque sin tener ni siquiera, no ya presencia institucional, sino ningún tipo de contacto ni referencia en los municipios, obtenemos porcentajes por encima incluso de la media provincial y, por supuesto, de la nacional. Yo sí que hay un par de cosas que quería destacar. Una, que es que el medio rural, igual que el medio urbano, está viviendo procesos de cambio sociológico importantísimos. Y hay muchas personas que se están, entre comillas, politizando. Es decir, personas que están queriéndose implicar en la vida institucional, personas que quieren hacer política en sus pueblos para intentar transformar la realidad. Y ya sabíamos que en el medio rural hay muchos movimientos, hay muchas asociaciones culturales de mujeres, juveniles, pero ahora, además, hay gente que quiere implicarse en este proceso de cambio. Ahí nosotros sí queremos prestar todo nuestro apoyo para la gente que quiera dar ese paso. Y sí quiere destacar también que nosotros nos planteamos la implicación en los pueblos, no solamente con políticas paliativas, que es la sensación que nos da que ahora se está intentando. Es decir, ir solucionando pequeños problemas que no están mal. Nosotros queremos impulsar políticas transformadoras de nuestro medio rural. Porque confiamos que también es un momento importantísimo para potenciar el ámbito rural para justamente darle una respuesta a la crisis. Entendemos el medio rural no como un problema, sino como una oportunidad también para ir sustentando situaciones económicas, sociales, laborales que nos encontramos también en el medio urbano. Por eso es nuestro modelo y queremos desarrollarlo. Queremos, sobre todo, decir a la gente que no se puede estar esperando desde los municipios pequeños que mamá diputación venga a solucionarnos los problemas. Creemos que desde los propios ayuntamientos se pueden y se deben de hacer políticas para solucionar su problemática. Y hablamos de empleo, hablamos de servicios sociales en los municipios y hablamos de, en definitiva, de servicios que faciliten y favorezcan el asentamiento en los municipios. Pero para eso tiene que haber gente que se implique en la actividad y en la vida política de los propios municipios. Y entendemos que ahí debe de estar también izquierda. Muchas gracias.